Paraíso, Tabasco. Martes 26 de junio de 2012. Pagaré cada voto con trabajo honesto y responsable, barrada. En vísperas de su cierre de campaña, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Paraíso pidió a los ciudadanos no empeñar el futuro de sus hijos a cambio de dádivas. Con la plena confianza de que el próximo domingo recibirá el voto mayoritario de los ciudadanos, el doctor Bernardo Barrada Ruiz, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal, hizo un llamado a quienes aún no se han sumado a su proyecto de gobierno para que le brinden su confianza en las urnas, bajo la premisa de que cada voto que reciba voy a pagarlo con trabajo, mucho trabajo a favor de Paraíso. Tras 44 días de intenso caminar por toda la geografía municipal en busca del voto popular, el abanderado de las izquierdas refrendó el enorme aprecio que le guardan los paraiseños por su amplia trayectoria en el servicio social, al recibir innumerables muestras de apoyo y respaldo a sus propuestas por parte de militantes de todos los partidos, quienes ven en él a un político honesto y responsable. El doctor Barrada afirmó que sus adversarios están recurriendo de forma descarada a la compra de votos porque no lograron convencer a los electores y fueron ampliamente superados por él tanto en el terreno de las propuestas como en trayectoria política. Sin embargo, aseguró, los paraiseños ya decidieron el futuro que quieren para sus hijos. Los mapaches electorales están operando de noche y de día, tratando de revertir con dádivas un inminente triunfo de nuestro proyecto de gobierno, pero no van a lograrlo porque el pueblo ya no se deja engañar, porque están conscientes de lo que significaría vender su conciencia y no están dispuestos a empeñar el futuro de su familia por una despensa, unas láminas o una tarjeta de plástico usada como señuelo, afirmó. Gracias. Gracias.